Amigos televidentes, como lo prometió el deuda, dijimos que íbamos a estar en otro reporte especial. Ahora estamos aquí en lo que es La Plancha, siempre en el río Copán. Bastante afluencia de gente, podemos observar ahí en una toma que nos hace Jairo Deras, un lleno total más que todo de las playas del río Copán. Y en este momento pues la Cruz Roja también de Copán Ruinas, también en su ardua labor. No hay semana de vacaciones, estamos con Doña Reina Morales. Doña Reina de Aguilar, así es la cosa. Doña Reina de Aguilar, Doña Reina, ¿no hay descanso para ustedes? No, hemos estado monitoreando desde el miércoles santo. He estado monitoreando el río Amarillo, La Plancha, Barrancón, así sucesivamente varios lugares. Hay puestos de socorro y hasta ahorita pues todo ha salido bien. Doy gracias a Dios por eso. ¿Te habrá que lamentar hasta el momento? Gracias a Dios no. Y me alegro que la gente esté tranquila acá sin ningún problema. No se ha dado nada que lamentar. También estamos yendo a Aguacaliente. Va a monitorear allá y esperamos que pase esta Semana Santa y que todo mundo disfrute. Y a ustedes también muchas gracias por estar pendiente. Doña Reina, ¿con cuántas unidades cuenta hasta el momento la Cruz Roja para andar monitoreando? Tenemos el 3.0 y dos ambulancias. ¿Con cuánto personal se han desplegado? Pues del Consejo Municipal, todo el Consejo está trabajando. Somos como 12 miembros del Consejo y Socorrismo hay como 20 y todos están trabajando. ¿Un saludo, algún mensaje final que tenga para toda la gente? Todos los veronantes, que se cuiden, que cuiden sus niños, que no se metan al hondo, que si comen no se bañen luego, que esperen unos 20 minutos. ¿Qué quiere bebida? Correcto. También los que toman, si toman no manejen. Así es. ¿Verdad? Y si maneja no tome. Y si maneja no tome, para evitar un accidente. Doña Reina de Aguilar va a ser. Ella, con ella. Bueno, Doña Reina de Aguilar, muchas gracias por sus palabras. Y ellos siguen en su ardua labor, por supuesto. También ahí está el conductor. Mira, ahí está Chalén. Chalén. ¿Qué puntos han recorrido hasta el momento de Chalén? Sí, buenas tardes, Samuel. Hemos recorrido lo que es el sector de Cabañas, Mirasol, Jaral, Santa Rita, aquí la Plancha, la Hamaca, el Barrancón, Aduana, el Florido. Y todos los puntos estratégicos acá de Copán Ruinas que han sido identificados, que la gente visita en esta temporada. Me decía Doña Reina que hasta el momento no hay nada que lamentar. No, así es, Samuel. Gracias a Dios, pues, hasta ahorita no hay ningún incidente que lamentar. Y siempre le aconsejamos a la población tomar sus precauciones debidas, ¿verdad? Para no ser una víctima de algún suceso en este verano de Semana Santa. Un saludo que tenga, al final, para toda la gente que nos está viendo. Sí, está bien. Quiero mandarle un saludo a toda la población de Copán Ruinas y de este prestigioso medio. Y que tome sus medidas de precaución en este verano. Y que si toma, no maneje. Y si maneja, no tome. No tome, porque lo queremos acá en Honduras como una buena, como amiga y no como noticia, exactamente. Y siempre la Cruz Roja, aquí estamos las 24 horas del día para servirles. Entonces, cualquier emergencia, pues, puede abocarse a nuestra base o los puntos estratégicos de socorro que tenemos. 26 51 40 99 es el número fijo de Cruz Roja que ustedes pueden llamar para ser atendidos. Bueno, muchas gracias, Chalén, por sus palabras. Vamos a continuar aquí con el recorrido de lo que es... No, por aquí vamos a... Solo vamos a observar aquí, ya que casi no andamos carga también en lo que es la cámara que en estos momentos estamos... Con la cámara que nos estamos desplazando hasta el sector. Y por ahí podemos observar desde aquí con nuestro buen amigo Jairo Deras. Y en Logística Salazar, José Antonio Salazar. Con este informe especial, hoy Viernes Santo. Les hemos llevado, por supuesto, hasta la intimidad de sus hogares. Con las imágenes de Jairo Deras, les ha informado Samuel Raimundo. Buenas tardes, continuamos.